Hoy estamos visitando el departamento de San Rafael, trabajando conjuntamente con el municipio. Lo tomamos como una jornada de finalización del trabajo que se ha hecho durante todo el año, relacionado justamente con los actores de la economía social, desde la incubadora Génesis y compartiendo actividades de capacitación, ya sea en cómo emprender, cómo crear y pasando por diferentes etapas de los emprendimientos con la Comisión Evaluadora de Productos y hoy vamos a entregar certificados, subsidios como decía el subsecretario y además es una muestra de los productos que se han trabajado dentro de la ruta. Nosotros creemos que este año se ha dado algo para destacar en el sector, que yo lo he hablado en varias oportunidades, que es que el sector de la economía social ha crecido. Nosotros lo que vemos es que el hábito en el consumo del mendocino ha cambiado. En esto de buscar evitar el intermediario en la compra del producto, el saber que este valor agregado que le da la economía social, o sea el emprendedor de la economía social al consumidor, es que vos sabés que quien te está vendiendo es quien lo produjo y eso creo que también lleva a que tomemos conciencia desde lo ambiental, desde lo cultural, desde los alimentos y todo lo que vos puedas consumir, que le compres al emprendedor de la economía social, que vos sabés que puede ser un vecino tuyo y que además lo que invertís vos en esa compra termina quedando en la zona y contribuye al desarrollo local. En San Rafael trabajamos conjuntamente con el municipio, la articulación es a través de la incubadora Génesis en el área, bueno, del espacio municipal, ahí se hace una primera entrevista y el equipo nuestro técnico viene todos los meses, por lo menos una vez al mes, a trabajar al departamento. Realizan las visitas domiciliarias, se evalúa la situación de vulnerabilidad del emprendedor, no necesariamente se ve esto en la cuestión social, sino que la vulnerabilidad puede estar dada por diferentes razones, por ejemplo un emprendedor que lo robaron, que se le rompió una herramienta, o bueno, no puede acceder tal vez a una máquina que le permitiría incrementar la producción. Exactamente, y después hace un acompañamiento, por ejemplo hoy hemos visitado más temprano a un emprendedor que recibió a principio de año un subsidio, con el cual compró, es un emprendimiento familiar en el que trabaja Marcelo Rodríguez y sus hijos, ellos con lo que recibieron compraron escáner, equipamiento para su taller, es un laboratorio de inyección, que bueno, que prácticamente en la zona no había, es el tercer escáner que hay en el departamento para camiones.